Y el nuevo bloque opositor conformado por la UDI-RN, el PRI-Evo Poli, anunció una reunión ampliada para, adivínense la fecha, el lunes 3 de agosto, justamente el día en que el oficialismo ya anunció con clave o reunión de trabajo, como quiera llamársela en Cerro Castillo. Vamos a profundizar en el tema con el presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín. Gracias, senador, por el contacto a esa hora de la mañana. Muy amable. Buenos días, Paola. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo están ustedes? Bien, senador, intrigado, lo comentábamos con Paola, por la fecha, la particularidad de que sea el mismo día, más allá de la anécdota, ¿tiene algún sentido en particular o es solo coincidencia? Bueno, nosotros estamos empezando a desarrollar todas nuestras actividades, este referente se está organizando desde hace pocos días, pocas semanas, y hemos querido ir bajando nuestras cartas en distintos ámbitos. Una de ellas es la preocupación que tenemos por el estado en que está el país. Chile está paralizado, y está paralizado fundamentalmente porque nuestro gobierno no está haciendo bien la pega, al contrario, el impulso que está llevando adelante una serie de reformas es la causa de esta paralización. Y nosotros queremos decirle a la ciudadanía que si queremos recuperar el país, reactivar la economía, acentuar el foco de la acción de las políticas públicas en la gente más vulnerable para poder erradicar la pobreza, tener una clase media sólida, tenemos que hacer cosas distintas que las que está haciendo nuestro gobierno. Y queremos en ese sentido tener un debate interno para decirle al país cómo creemos nosotros que hay que recuperarlo, cuáles deben ser las prioridades en las políticas públicas, y cómo debemos enfrentar este proceso. Y por cierto, lo vamos a dar a conocer al país y al gobierno, que creo yo no ha captado todavía la profundidad de los problemas en que estamos involucrados. Cuando la presidenta habla de que es partidaria del realismo sin renuncia, está hablando de algo contradictorio, porque el realismo, ante cualquier observador político, debe conducir a admitir que el país está paralizado, y que la causa de esa paralización es precisamente, como decía, el haber impulsado una serie de reformas, como la tributaria, la educacional, ahora la laboral, que han generado un clima de desconfianza y de inestabilidad muy fuerte. Si eso no se revierte, es muy difícil de pensar que se va a recuperar el país. El realismo significa renunciar a lo que venían realizando, porque si no renuncian, no van a poder resolver el problema. Si siguen insistiendo en las mismas políticas públicas que han desarrollado hasta ahora, el resultado va a ser más parálisis, más dificultades para recuperar el país. En consecuencia, nosotros queremos hacerle ver al país la necesidad de un cambio de giro, y un cambio de rumbo, con nuevas prioridades donde la gente sea el principal objetivo, y no la preservación de la nueva mayoría, que pareciera ser que es lo único que les importa. Senador, su respuesta da cuenta del tema de fondo, de lo que quiere hacer este bloque de oposición en el fondo. ¿Cuál es el mensaje? Pero yo me voy a permitir volver sobre la forma. Aparece como una casualidad, o sea, no aparece como una casualidad, francamente, que sea el mismo lunes 3. La pregunta es si no es una paradoja, porque queremos marcar la diferencia, queremos mostrarle al país que hay que hacer las cosas distintas, pero lo hacemos el mismo día. ¿Por qué decidieron hacer el mismo día? ¿Pudo haber sido el martes o el miércoles? Pues no. Bueno, podría haber sido, pero las reuniones de nuestro Consejo Ejecutivo se realizan los lunes, y por lo tanto es el día indicado. Es el día en que funcionan todos los aglomerados políticos, porque martes, miércoles y jueves a veces funciona el Parlamento, y ya después se nos fue la semana. Por eso es que los lunes son los días en donde se realizan estas actividades. Y ya que se va a producir esta coincidencia, el país va a poder observar quién tiene un planteamiento más realista. Quién está pensando en los chilenos y no en su propio conglomerado político. Quién está tratando de resolverle los problemas ciudadanos a las personas que hoy día están pasándolo mal. Mientras que uno advierte en el conglomerado de gobierno que ahí lo que están tratando es de evitar el quiebre. Porque cuando uno ve las disputas del Partido Comunista con la democracia cristiana, o que un partido como el propio Comunista está con una pata dentro del gobierno, haciendo gobierno, y con la otra pata afuera, haciendo oposición, uno dice, este conglomerado no resuelve nada. La votación de la semana pasada, del proyecto de carrera docente, fue un bochorno público, puesto que el gobierno no supo controlar a su gente. Esto es lo que está pasando. Y yo creo que el objetivo que ellos tienen de la cumbre es más bien cómo preservar la unidad de una coalición que está pegada con engrudo y no resolverle los problemas al país. Nosotros queremos decir que hemos nacido como nuevo referente para resolver los problemas a los ciudadanos. Y ese contraste creo que se va a producir ese día con mayor fuerza. Senador, pero uno entiende también que un quiebre dentro de la nueva mayoría lo único que haría sería agudizar aún más el problema político del gobierno. Y en ese sentido se busca este análisis de priorizar, de jerarquizar, del realismo sin renuncia, como decía la mandataria, en el sentido de asumir que el escenario no permite realizar todo el programa, pero que hay que dar prioridad a ciertas reformas. En ese sentido, ¿qué esperaría usted que se descarte o que quede de alguna manera en un segundo plano en la cumbre que va a llevar adelante la nueva mayoría? Mire, yo creo que es muy importante que el gobierno entienda, por cierto, que la unidad para gobernar es clave y que haya un liderazgo en la conducción. Eso lo encuentro razonable y comparto con la Presidenta que de otra manera el gobierno no puede funcionar. Pero eso supone disciplina de los partidos de la coalición oficialista, que es la que no ha existido. Y no puede ser que haya gente que chantajee al gobierno y le diga, mire, si usted no cumple el programa, nos tenemos que ir. Partidos que se tienen que ir, de nuevo el comunista. Eso me parece que no ayuda a la unidad. Y pone a la Presidenta en la organización de debilidad muy fuerte si acepta esa línea de argumentación. Lo que yo creo es que ellos tienen que ser efectivamente realistas. Admitir que el camino que han seguido no solamente le ha causado daño a la economía del país y limita el potencial de nuestro crecimiento, sino que además que tiene a la gente en contra. Pareciera que no leen las encuestas. Porque todas las encuestas, de todos los sectores, de las mediciones más variadas, son todas consistentes. Hay rechazo. Al gobierno la Presidenta tiene más o menos un 25% de apoyo y sobre un 60% de rechazo. Y en el otro lado, las políticas, todas las políticas que impulsan, incluso la reforma laboral, tienen índices de reprobación superiores al 50% y aprobaciones inferiores al 30%, 20%, 25%, 28%, según el caso. En ese escenario, insistir en más de lo mismo, o en menos de lo mismo, es exactamente si van a hacer lo mismo porque van a tener la misma respuesta. Lo que tienen que hacer es cambiar. Y en ese sentido nosotros le hemos planteado más de alguna vez al gobierno la necesidad de hacer este cambio de rumbo, pero al mismo tiempo de entrar en el diálogo. Esta es la hora, cuando hay crisis. No solamente esta crisis de paralización que ha causado el propio gobierno, sino que esta crisis de desconfianza en la política. Lo que hay que hacer es cosas distintas. Y en ese sentido, una de las que yo he creído siempre más importante es que el gobierno asuma con espíritu de unidad nacional la conducción del país. Esto significa más diálogo, buscar acuerdos, sentarnos a trabajar. ¿Cómo resolvemos estos problemas? ¿Cómo le decimos a la gente, esté tranquila, pierde el temor? Porque hoy día la gente, por la inseguridad pública, le cuesta salir a las calles. ¿Por qué la gente del norte? Yo vengo llegando de Copiapó, de Atacama, y la verdad es que me sorprendió ver el barro como está. ¿Cómo le explicamos a la gente que tiene el barro hasta el cuello? ¿Qué estamos preocupados de recuperar la unidad de la nueva mayoría y no de resolverle los problemas a quienes no han todavía podido respirar limpio después de una catástrofe que ocurrió hace más de cuatro meses? Son esos los problemas reales de la gente, los que tienen los que andan en el transporte todos los días. Y aún no se resuelven. En fin, ahí es donde está el eje de nuestra diferencia que esperamos contrastar en estos días. Senador, ha hablado mucho de paralización en distintos contextos durante esta mañana. Yo le quiero preguntar concretamente por la paralización de 57 días del Colegio de Profesores. Me llamó la atención ayer a la diputada Hoffman escucharla decir que ella se sentía completamente orgullosa, esas fueron sus palabras, de haber contribuido al término del paro. Un partido que se interesa por el destino del país, como imagino se define el suyo, ¿puede sentirse orgulloso después de 57 días de paro? No, yo creo que hay que interpretarla de otra manera. Lo que ha dicho la diputada Hoffman es que si no hubiéramos intervenido, a lo mejor seguiríamos en paro indefinido, como quería una buena parte de la directiva del Colegio de Profesores. Y por lo tanto, haber contribuido, haber forzado al gobierno a hacer algunos cambios, a incorporar otras políticas que fueron aceptables para el Colegio de Profesores, permitió superar esta crisis. Ciertamente, nosotros creemos que las tomas, las movilizaciones de esta naturaleza, no resuelven los problemas de la calidad de la educación pública. Y por lo tanto, ojalá que no hubiera habido ni un día de suspensión de clases, porque los únicos que no pueden pagar la cuenta de los problemas de los profesores son los alumnos. Y en ese sentido, se ha hecho el máximo esfuerzo por haber colaborado a terminar con la huelga. Pero no porque conseguiremos que 57 días de huelga sea algo positivo. ¿Sabe qué pasa, senador? Que uno es mal pensado de repente, pero cuando uno ve a la UDI alineada con la disidencia del Colegio de Profesores, uno se pone suspicado, porque dice, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, está limpio el... Pero no fue así. Bueno, no fue así, pero en algún sentido, cuando... No, no fue así, al contrario. Nosotros tratamos de resolver el problema de la huelga hablando con los otros parlamentarios de la Comisión de Educación de la Cámara, con el gobierno, diciéndoles que la fórmula era poder avanzar en ciertas propuestas, como por ejemplo, que se aumentaran las horas no lectivas. Se llegó a un 40% gracias a lo que plantearon los diputados de este nuevo referente de la oposición. Eso se logró. Y gracias a eso, se pudo revertir la votación en la sala. Se logró una mayoría importante. Y eso permitió que el colegio no tuviera ya más argumento, sino que de poner el paro. De manera que fue una contribución a terminar con el paro. No creo que haya una doble lectura en eso, Paola. Senador, ¿y qué espera ahora de la tramitación? Y en particular, ¿qué espera de la Ministra de Educación en términos del rol que pueda jugar en materia política y del avance precisamente en el Congreso del proyecto de carrera docente? Yo creo que el proyecto de carrera docente es, sin lugar a dudas, muy importante. No hay reforma educacional que pueda avanzar si no potenciamos y fortalecemos a nuestros profesores. Y el Magisterio siempre ha estado como un poco dejado de la mano de Dios porque le hacemos grandes homenajes a la educación y grandes homenajes a los profesores, pero a la hora de ver su sueldo a fin de mes, los profesores dicen, no pareciera que se condiga una cosa con la otra. No hay la misma prioridad a la hora de financiar y pagarle a nuestros profesores que a la hora de los discursos. Llegó la hora de igualarlo. Y en ese sentido, junto con exigirles también más dedicación, más tiempo de preparación y someterlos a la evaluación para que estemos todos progresando en lo que se va haciendo, creemos que se puede hacer una buena carrera docente. Y el proyecto en ese sentido contiene elementos que nos permiten pensar que está bien orientado. Habrá que trabajarlo, habrá que pulirlo. Y esperamos que la Ministra pueda conducir en un proceso de diálogo esos cambios que hay que hacer a la carrera docente para lograr que los profesores sientan a plena satisfacción, que realmente estamos poniendo el ojo en sus inquietudes y que esa es una piedra clave, una piedra angular para verdaderamente corregir la calidad de la educación en Chile. El año pasado asistimos a un debate en que creían los impulsores de la reforma de entonces que terminando con la educación particular subvencionada se iba a mejorar la calidad de la educación pública. No había ninguna relación causa-efecto. Y de hecho, sigue la situación exactamente igual. Este proyecto en cambio, sí que apunta a la calidad de la educación, a fortalecer, apoyar, mejorar la calidad docente, es siempre un objetivo necesario para lograr la finalidad que queremos. Lograr una educación, sobre todo una educación pública, que llegue a los sectores más desprotegidos, la que verdaderamente les permita surgir y tener igualdad de oportunidades. La verdadera forma de cambiar las desigualdades que hoy en día parten con una educación de calidad desde que el niño nace, y por cierto, a lo largo de toda su vida. Y ahí es donde todavía estamos en debe porque el camino ideológico que se empezó por la reforma educacional en el año pasado lo ha impedido.